Estamos en los momentos previos y nada mejor que, bueno, secoyer, un poco escuchar qué está planteando la dirigencia, en este caso lo estamos haciendo con militantes y dirigentes vinculados al sector, para luego, bueno, avanzar en algunos casos con algunas precandidaturas, como ha ocurrido en el caso del sector nuestro en la ciudad de Andalgalá, donde acompañamos la precandidatura de intendente para los pasos de agosto, Jesús el Sollo Reales, un dirigente histórico del radicalismo, un tipo decente de la política, y un hombre que tiene un fuerte compromiso con los sectores sociales más rezagados. Entendemos que es una oferta, una propuesta política que nosotros vamos a hacer al conjunto del proceso de agosto. El Tinogasta también acompañando la precandidatura a intendente de alguien que ya lo intentó en alguna oportunidad, que es un dirigente también importante, histórico del radicalismo, como el Fernando Cruz, también con un perfil de compromiso con los sectores más rezagados de la sociedad, con la idea de hacer un cambio cultural en un Tinogasta que nos viene siendo adversa hace más de una década, y que siempre operaba allí una suerte de péndulo, era un gobierno del justicialismo, un gobierno nuestro. Bueno, allí también vamos a ofrecer una propuesta. Y bueno, en estos días estoy viajando al Caño, a acompañar al doctor Ariel Salavallía, un viejo amigo, entrañable amigo, un hombre con las características de su jurisdicción, de su pueblo, y bueno, que ha tomado la decisión de encabezar la precandidatura a intendente en función de los pasos que vienen. Así que bueno, y así lo vamos a hacer en distintos lugares, con el predicamento de siempre. Se trabaja dentro del campo de la oposición para fortalecer, no para obturar, no para perjudicar absolutamente nada, sino para fortalecer la propuesta de hombres y mujeres en esta elección, que es fundamental, porque se define la totalidad del poder político, no solo en la provincia, sino en el país. Doctor, le pregunto primero en lo que tiene que ver con su partido, con Conjuntos por el Cambio, con esta alianza, la danza de nombres que se viene dando ya desde hace un tiempo, muchos hombres de radicalismo, Fama, Gómez, Marchioli, de la parte de Junto por el Cambio, Molina, el nombre de Rubén Manzi. ¿Cómo se toma esto al haber tantos nombres dando vuelta? Bueno, lo hablaba con un amigo hace un momento, y más o menos me contaba él, que es un hombre de la matemática, y hay ocho candidatos ahí en el espacio opositor. Esto tiene una primera lectura, o una primera opinión, diría, demuestra en alguna medida que el vacío de liderazgo que tenemos en el campo de la oposición. Al haber multicantidad de precandidaturas a la gobernación, fíjese, hay candidaturas a la gobernación, y no hay candidaturas al distrito más importante y determinante, como el Estratégico Distrito de la Capital. No hay candidatos a intendente, al menos explícitamente planteado. Pero yo creo que también puede ser una fortaleza, en la medida que nos haga reconocer, es obvio y evidente que la interna que hemos tenido en el radicalismo no resolvió el problema de liderazgo, por el esquema de movilización que hubo, porque además fue acotada únicamente a la situación partidaria, pero en definitiva la resultante de ese proceso electoral interno es que no emergió con la fuerza que debería emerger alguna figura, hombre o mujer, para llenar ese vacío. ¿Es un problema esto, doctor, que no haya un candidato, como dice usted, por lo menos explícitamente, a cubrir el distrito más importante que es la capital, como intendente, y tanto se va a gobernar? Yo soy un convencido de que la capital se la debe ganar para ganar la provincia. Más que todo cuando se está en la oposición. Cuando vos estás en el oficialismo, bueno, es probable que por allí se dé la coyuntura de que podás ganar la provincia y podás perder la capital, como ha ocurrido hace cuatro años en La Rioja. Hoy se dio vuelta eso, el radicalismo perdió la capital. Pero cuando estás en el campo de la oposición, es clave y estratégico ganar la capital. Es la mitad de la provincia. Sin duda es un soporte esencial para ir ya de manera directa sobre el sillón de Avellaneda y Tula. De manera que, bueno, van a aparecer candidatas o candidatos. Debemos trabajar una propuesta, pero a la pregunta que usted me hace está esencialmente ligado el éxito de un proyecto provincial desde la oposición y una alternativa al gobierno de Jalí, el distrito capital, por supuesto. Doctor, para finalizar, una opinión. Este fin de semana hubo movimiento en el oficialismo. La cuestión de quiénes van a ir como candidatos a ocupar la gobernación. ¿Qué opinión le merece? Si se puede tener algunas palabras con respecto a lo que está pasando en el oficialismo. En primer lugar, me gustaría completar la pregunta anterior porque quedó abierta en cuanto a que hay muchos candidatos. Te digo que también la parte positiva de eso, decía, de tomar conciencia del vacío de liderazgo, es que se debe buscar entre esas candidaturas y las que puedan aparecer. Porque si son ocho, puede ser diez, puede ser quince, no sé. Un eje ordenador. ¿Qué es lo que nos parece que debe haber allí en el campo de la oposición? Primero, un acto fundacional de conformar un frente único opositor común. Para mí es la única chance de poder desotar al peronismo en la provincia catalana. Con peronistas incluidos en el frente opositor que no están de acuerdo con el gobierno y las costelas que lleva adelante la corporación canina. Buscar un consenso. Debe haber una rigura fuerte. No solo en la capital, sino también en el esquema provincial. De no lograrse, pienso, que una vez planteados los límites de ese esquema opositor donde deben estar, en mi modesta opinión, todos, está el proceso de paso, que va a ser un ordenador de las diferencias. Pero previo a la análisis de las candidaturas, nosotros tenemos que trabajar una propuesta de gobierno. Nosotros, además de decir qué es lo que no nos gusta de este gobierno, que son muchas cosas, decir cuáles son las salidas y cuáles son las ideas y cuáles son las iniciativas para salir adelante. En cuanto al oficialismo, bueno, he visto estos movimientos últimos. No lo noto que hay crisis de crecimiento. Yo lo noto que hay una crisis profunda de estancamiento. El primero de mayo, desde mi punto de vista, ha sido el lanzamiento de campaña a la reelección del actual mandatario, Javier Jalí. No ha llegado a pasar una semana, una semana y días. Y, bueno, ayer escucho al propio ministro de Javier Jalí proponer la candidatura de Lucia Corpaz. No sé si esto estará vinculado a una cuestión nacional. Que saben que Lucia Corpaz es fiel y leal seguidora de la presidenta de la nación. A lo mejor está vinculado a un anuncio posterior a una candidatura nacional. No lo sé. Y también estos remezones con el tema del Lord Mayor de la capital, Gustavo Sado. Entonces, creo que es un problema del oficialismo. Lo tendrán que resolver ahora desde la oposición y desde el análisis. Creo que nos tiene que poner mayor nivel de responsabilidad a la hora del armado, a la hora de buscar un camino común, a la hora de unificar posiciones. Porque, sin duda, esto también es un síntoma de que estamos cada vez más cerca de volver a gobernar la provincia de Catamarca, que es el objetivo que tenemos hace más de una década. Gracias.